aquí hay objetos, cosas eh, déjame pasar porque no puedo saltar ah, porque está hasta aquí cabrón, en medio ah, que me está pegando una, quita, chaval lo tenía aquí en medio detrás y no me da cuenta tengo un capullo detrás, eh ah, está controlado ¿te la ha gastado ya, lo ha venido? no ha subido nada, eh a unos bichos me confundo con el grey, no sé si es el grey, si son bichos como corre este, chaval ahí, ahí, ahí hostia, que está bicha que ya, colega ahí, para, cabrón, que está bien, muerto ya eso sí, te vas a la armadura que flipas, ¿eh? los dos daños, no, no ya está ¿qué onda? salen, salen de ahí, hay que cargarse el pivota, ¿qué? vale, ya está, ya y eso no sé por qué lo tira ahí, porque me he confundido con un enemigo, con el grey amigos, amigos, me están dando hasta en el carnet os cuidaré con amor, amigos me estás dando puesta, la de curarla, tiene puesta, ¿eh? bueno hay que poner las torretillas aquí voy a coger pelas mira, aquí hay dinero cuidado de mi lado cuidado, se aproximan para el sí que no se acerquen al centinela cuidado, más zombies vuelve a la oscuridad ahí la torreta delante, ¿eh? he puesto la torreta, he puesto como ya no, 3, perdón ¿he puesto el trailer? sí, todavía me he puesto la de la izquierda pues ya está me pido la de los doiglas ¡hasta gracias! regresa al vacío bul que Stretch fuh! fue fuh me lo revíbela esquivad esto ah que fallos chavalos tiró fuera toma nos va vistiendo de torero ve que se escapa los bichillos por aquí arriba es una pena que los vareles y los sangren ni lloren ni se caguen encima de miedo hostias tú y sangra por matado por aquí por el otro lado estáis parando alovo esa buena es que combinas los ataques de todo el arte Les pego yo un bolón, los he dejado todos con un cuarto de vida, ya ha llegado tu razo Con el lejos ha de curar, manche Me he hinchado con el lejos ha de curar, eh Ya tienen curar Pero detrás viene un borde Las torretas, chaval, lo he reventado No, tiene más, eh ¡Ay, buah! ¿Y eso? La mierda esta, uno de los ataques ¿Esto qué es, tío? No le doy Si tiene el escudo puesto Está como invencible un rato Ahora lo tengo puesto al bicho de ese No, ahora sí Es que lo he hecho Es la pasta, a comprarle la esta Tiene poca vida, hay que ponerle más ¿Qué le puedo poner yo a esto? Le he puesto la de curar y se ha pirado con la de curar ¡Eh, cabrón! O sea, le voy a poner mierda si se pila Nada, que te folle Nada, sí, tú puedes la de curar y ya está Sí, eso quería hacer, pero se me ha alargado No, pero la había puesto yo No puede ponerle ¡Hala, toma el porculo! Con estos estamos ouneando Sí, 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 pero Asaco Un sacrificio no significa nada Personaje C como la has desbloqueado Mi puta idea Están subiendo de nivel, supongo Estoy bien No, estoy mal Ayuda Si pedí donde se ha pirado Si se ha pirado mal por culo Vamos para allá, vamos para allá ¿Dónde está él? Asado de los chiquitillos Si, pero es que me revientan en la cara los cabrones Sí, voy pasando de allá Bajando el ratote Epa, no sé dónde estoy Estáis en casa Por fin Habéis vuelto Joder Puto lobo Es el mejor Que de dónde macho Vale, está allí a tope Aquí hay pasta Te la ha Te la ha dado la pasta Hasta que soltáis No moriré aquí Debo reunir fuerzas ¡Fuerzas! Pua, madre mía Soltáis todo lo que tenía Espera, que me quedan más A tomar por culo Mira la creí como pega Hostia Panes Ahí no gastéis pasta en esta torreta Creo que no se parte Yo lo pego Aquí para adelante no viene nadie Debo es todo lo que tenía yo Al lanzarnos Mándanos para arriba Gustavo A nosotros Como era para subir arriba Veréis Hostia No, está ahí aquí Ah, para subir Tienen que ponerse dos Y otro salta para allá Joder, o sea, solo puede ir uno Pues va a ir tú Joder Puedes ponerlos ahí Joder, corre Voy Ya estoy Ya, te voy para arriba Te voy a abrir y abrir la puerta Ya Ahí estoy Uf, mira esto que rico Cómo se lo pago Se va a ocurrir bien aquí, chaval Vuelve a la oscuridad Madre mía, que bukake, chaval Que bukake A tomar por culo Vienen más Uf, me has matado, chaval Sí 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 Vamos a durar por aquí Ya les he dicho Cuando he entrado antes Digo, madre mía Casi me ha machacado Ah, mira Este Voy a ayudar otra vez Está arriba ya Vuelve a la oscuridad Vamos para atrás Toma A vosotros Es una pena que los barels y los sangren Ni llaren Ni se caben encima de miedo Ja Ya estoy aquí Me ha gustado haber que subirlo Claro Porque hay mucha gente aquí Yo nunca había ido dentro Menos mal que me tiran pucos Pues que bukake ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que hay que mandar otra vez Ve a poner la torretita esta Lo pone La broma es ponerle vida a los robos Lo que pasa es que yo creo que ya para qué Me gastan dinero para nada Porque no van a venir Muy bien Pues nada Me he gastado 400 o 500 De hecho También habrá estar ahí Pasta Hay algo por aquí secreto Uy, se me cayó Si te acercas al este Al bicho este Tienes tu escudo Puesto Y vida, creo Madre mía Estos no han salido antes Creo que ya está, ¿no? Sí Punto de control, por lo menos No puedo desarmar y llevarme el dinero Hijos de puta, ladrones Joder, chaval Y qué es lo que pasa, que no se abre Si ya le he abierto, ¿no? No Se acabó Ah, espera, que le tengo que le dar al botón este de aquí Es que cargarte todo lo que... Le voy a poner curación al bicho este Es que hay un jefe aquí arriba, ¿sabes? Ya, ya, ya Pa' ti solo Esto lo va a hacer fácil Ya, pues ya está Yo que ya Sí, sí, sí Corre a gumear antes de que venga el grey Corre Voy para adelante, corriendo, ¿eh? Sí Estoy poniendo las trampas, ¿estás? Vale, estamos aquí Cuña de pasta por ahí, ¿eh? Estoy recogiendo pasta para ir curando al robot He ido en marcha y simplemente arrojaremos a la unidad lobo a las fauces del vacío ¡Eh, cabrón! Eso suena en la parte divertido Lo será para nosotros Joder, lobo, madre Hostia Oye, que ya se han activado, ¿por qué? Ah, no Ha salido un bicho aquí No, no, no He salido aquí un portal, pero... Sí, pero ha salido un bicho solo, no sé por qué Le ponemos a este un ama de vida, creo, ¿no? No, se lo ha puesto yo ya antes, antes de entrar Ya, pero ya se ha gastado Ah, mirad, ¿eh? Al rayo eso verde Mira, te te nos cura a nosotros también Sí Sí Te acercas y te cura Está guay eso ¿Ponemos torretas por el otro lado o qué? No están puestas, ¿no? Creo que sí Por aquí hay dos Pero por el otro lado no sé Yo no he visto ninguna torreta por aquí Arriba, ¿no? Arriba no hay nada, vamos a poner Ya sé que eso lo pueden pedir drone Pero si hay que irnos, ¿no? Ah, no, se activa el lucho de vuestro, ¿no? Activamos el chungo El drone de ataque Os cuidaré con amor Me veo a los pies dequillos Voy a la puerta He puesto otra de cura Voy descalza Ya basta Cambiamos con alpardatas Yo creo que ya va sobrado Conservator Sí, conservator A ver, dónde quedarle Custodio Estamos acabados Estamos todos acabados Capitán Me has dado un guantazo Please, calma Los demás averiguad la forma de matar a esa cosa Pegas como una niña, capitán La ha llevado, tío Pero si tiene el debajo la vida enseguida, tío Luego se ve... Que no me ve eso Luego seguramente se transforme Porque vamos, va a durar Matad a esos varels y que protegen al custodio Vale, ahora hay que matar Vale Ya, ¿dónde está la derecha? ¿Dónde están los bichos? Aquí Tiene las palabras amarillas en mi mapa Esto que era Bueno, vale Aperrarle, aperrarle Yo estoy tirando, pero desde fuera no puedo Hay que saber de dentro Se acabó Ah, no llevo con la bola esa de... Hostias ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? Uno, dos, tres ¡Tas! Estamos en el puto espacio ciberespacial Ya podéis repartir los tíos de aquí ¡Oh, qué fallo! Hostias, hostias, hostias Que me matan Ah, es que puedo ¡Coño, muérete ya, cabrón! Ah, si te voy a dar ¿O no? Bueno Esto explotará No será mío Yo lo he cambiado por un rayo Buena puta rayada, tío Todo lo ha ocurrido Todos desapare... No lo olvidadlo Ya hablaremos de eso más tarde ¡Matad al custodio! Aquí estás puerto durante, Grey Cuando eso Sí Mata de hijo puta Métele en ese puntito blanco que tiene en la cabeza Hostias, tú Aquí hay mucha gente, ¿eh? ¡Uf! Vaya piñada me tío, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Que nos pillen la bola! Hostias, te aconsejo que vengas con nosotros ¡Jajajaja! Ultado, cuidado con Freezer ¡Jajajaja! Que hay que salir de la puta bola, ¿eh? ¡Jajajaja! Hay que salir de la puta bola bola, ¿no? ¡No, a vosotros te tienes que dar! Bueno, tengo una vida extra, ¿no? Pero hemos, Dios mío, vida esta No pasa nada A ver si le puedo llegar a la gara Yo estoy dando crítico de aquí La verdad es que vamos a matar y no sé ni lo que ha pasado Pero bueno ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! Joder, chaval, tío Otra vez los payasos estos ¡No os juro! ¡Me os juro lo que! Tío, último de nadie ¡Vale! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! hostias y donde me voy con putas vete con grey vete con grey se la sabe ya aquí 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 que además no repara el drone este que es villano uy 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 me falta uno para tiene escudete todavía me está andando ya está ya lo podéis dar esa buena que rayete en la boca hostias hostias me ha matado otra vez es que le doy a él pero es que estoy lleno de marcianitos de estos cojones y y como quieras a una cosa cuando vuelva explicarás lo que significa marcha letal marcha letal marcha letal 4 dices explícame cuando vuelva a 3 que significa marcha letal 1, 2, 3, zas a tu casa logramos lo logramos los insoportables valencian tragado jarabe de ciencia 2, 2, 3 o 4 algo mejor que antes de la que ha hecho bastante más baja porque con los zombies esos chiquininos no es como muy bien los hijos putas de bien la campaña esta tiene pinta de ser más larga que la que la de vestido incluso mira un oro no como más chaval sin dolor el personaje en 2 rango de personaje nivel 3 misión completada mejoras nuevo paquete de botín o modelo desbloqueado o qué guapa como bien la tía estar en azul con el traje grande estadísticas hostia al mario 34.000 puntos chaval bajas 200 a 2 pú 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 pú